Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonamos los coches La moto encendía Te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo vas de pa' no pensarte Tengo la nacional Yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor Pero igual te quiero vacunar, baby Voy a romper el party con to' mi nena Llegamos putos pa' la hora de la cena Y los dicen la turra, cataca Moda la butaca, taca Rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Contra por qué nuestro amor Esta noche se mueve en el bar La nace, chinkin, nasty, nasty Mi shard y bien sassy, sassy, sassy La cerrada, solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como así, no importará Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelao Mátame, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos Te voy a visitar Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, no hay que no caiga El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Ella va de casa Ese tiento animal En una canción más lenta Que dure más de 2.50 Llegó al party, tú sabes Lo muevo to the left Lo muevo to the right El visa la soltó Y sonó cabrón Baby lo probó Y se enamoró Lo que vas a perder Esa niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Face hoes, I've been choosin' Pour me some dudes They bring the hook back like Hola, what's happening? No cap in my caption Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie Así que calma y frenesí Tienen razón No me conocen Bebé no sabe nada de mí Una en mi nombre Nada más que dejan de mentir Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Si me avisa cinco estoy Porque sabe cómo soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la lluvia Pero no quiere salir Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacilo en la pista Algo se no me insista